Hola que tal amigos y amigas sean bienvenidos a este canal yo soy Bus Wacker y estamos aquí para hacer un demostrativo sobre un reproductor de discos compacto de la marca Sony línea Wildman modelo D-FJ210 el cual viene equipado con banda de radio AM, FM, Clima y TV. Estos dos últimos TV y Clima aplican solamente para región de Estados Unidos y bueno el equipo reproductor está en buenas condiciones, ahí lo pueden ver, esta banda blanca, bueno que solía ser blanca ahorita ya está en un tono más amarillento y se puede apreciar aquí bien por ejemplo el botón, si lo comparamos más o menos, a ver si alcanzan a notar la diferencia, la blancura de este botón del Open con respecto a la bandita esta que ya les mencionaba es más blanco el botón y esa bandita ya se ha tornado más amarillenta, ok, entonces ese es el único detalle estético que tiene, de hecho este modelo de reproductor es muy pero muy semejante al que saca el personaje de Leon en la nueva película de Resident Evil Welcome to Raccoon City, cuando está en la escena de la comisaría escuchando música y mientras pues están pasando los disturbios de la ciudad, ok, entonces bueno, es un modelo muy parecido, aquí vemos en la parte de la cubierta, ahí vemos los datos, bien equipado con lo que es también la chip protection, a diferencia de otros equipos en su antecesor que era el Sony Disman, ese traía protección electrónica antiimpactos pero solamente por tiempo limitado, medida en segundos, en cambio esta protección, por ejemplo, como ya es fija, prácticamente puede estar sometido a diversas variaciones, vibraciones, golpes, claro tampoco no vas a, bueno, si abusas y lo golpeas intencionalmente pues va a llegar a un punto en el cual si se va a brincar la música, pero lo que es variaciones como vibraciones, golpeteos, todo eso lo va a poder soportar sin ningún problema, de hecho la protección electrónica antiimpactos, bueno, conocida como chip protection en este modelo, la podemos desactivar, aquí miren, aquí pueden ver, chip protection, tiene un interruptor ahorita está activado, entonces aquí la podíamos desactivar o activar, aunque bueno, se recomienda tenerla activada, ok, de hecho ahí está leyendo, tratando de leer por si hay disco al interior, ahorita le vamos a colocar un disco, ya estamos conectados a lo que es nuestro adaptador de corriente directa de 4.5 volts, ahí lo vemos en la esquina, no viene incluido, es el que usamos regularmente para nuestros demostrativos y en esta parte estamos conectados a lo que es la salida para audífonos que también sirve como conector para el remoto, que era un dispositivo con cable y es como un controlito en línea para poder hacer las veces de controlar esta parte pero a distancia, ok, entonces en esta parte vamos a poder observar de izquierda a derecha lo que es el control del sonido, en este caso sería el megabass a dos niveles, también vamos a poder controlar lo que es el AVLS, que es un control más que nada para mantener el nivel de volumen, que no haya variaciones, ok, le sigue el segundo botón de izquierda a derecha, los modos de reproducción, ok, modos de reproducción así como también repetición y los controles para disminuir, aumentar el volumen, ok, el lado opuesto ya lo vimos que son los controles de reproducción, no tiene gran detalle y en la parte posterior aquí tiene pues un anclaje aquí como para amarrarle una soga y llevarlo tipo sport, ok, el número de serie no lo hemos mencionado, terminación 791, el modelo ya lo mencionamos también y acá abajo nos indica que puede leer discos grabados y regrabables, por talas siglas respectivamente, ok, fabricante sony, etc, etc, vemos el botoncito este, lo quiero mencionar en la función de hold, ahorita por ejemplo está desactivado, ok, si yo por ejemplo lo recorro hacia el lado donde indica la flecha quiere decir que va a estar activado, entonces por ejemplo si yo quiero activar la radio va a salir hold, ok, si yo por ejemplo quiero reproducir algo va a aparecer otra vez hold, cualquier botón que yo le presione va a aparecer hold, porque es un sistema de protección para evitar que se active el dispositivo y te gaste las pilas o, bueno, simplemente que se toque la música sin que tú lo hayas deseado, entonces para esa es la función de hold, la vamos a dejar desactivada, ok, pero ya ha habido ocasiones en las cuales nos dicen ya le puse pilas nuevas todo y pues no funciona, es que tienen activado el hold pero realmente pues no, muchas veces lo pasan por alto, ok, abrimos y lo que es el compartimento de pilas levantamos levemente, ok, y ahí vamos a ver que el compartimento de pilas está bien, tiene ligeros indicios como que sufrí oxidación pero ya nos dimos la tarea de darle mantenimiento, ok, no solamente en la parte externa sino interna también, ahí está, ahí está todas las terminales bien y bueno, ok, está todo bien, vamos a comenzar primero con lo que es la sintonía de la radio, ok, cerramos y este es el botón para encender la radio, ahí vuelve a tratar de leer disco, cada vez que abres y cierres la compuerta, entonces vamos primero para que vean que si sintoniza lo que es la radio, primero se va a ir a lo que es la banda AM, ahí está, la banda AM, pulsas otra vez, se va a ir a lo que es la banda de, bueno, canal de TV, aplicable sólo para Estados Unidos, el canal Weather, Weather Broadcast, ok, banda FM, ok, el volumen lo vamos a checar, está en lo más bajito y vamos a tratar de sintonizar algo, a ver, vamos a sintonizar una, ahorita ya está pregrabado, ok, vamos a ir, no estoy seguro si es con estas, con estos botones, casi no nos metemos mucho con la radio, preset, ok, vamos a ir bajando, ahí está, para poder darle la sintonía, hay que presionar este botón, que aquí te cambia, si quieres cambiarte entre las estaciones que ya dejaste guardadas, por ejemplo, si yo tuviera guardada una estación ya en la 1, en la posición 2, 3, 4, 5, etc., de hecho, nos da opción, nos da opción para guardar estaciones de radio, no tengo exactamente cuánto es la cantidad máxima que nos permite grabar o almacenar estaciones de radio, pero si debe de ser, no sé si unas 20, 30 estaciones aproximadamente, probablemente es la cantidad que nos permita almacenar, ok, por ejemplo, puedes ir hacia atrás, vamos a ir hacia atrás, bueno, aquí, ah, bueno, ahí está, 30, posición número 30, es lo que les decíamos, ahí está, mira, va bajando, va bajando, ok, vamos a cambiar aquí el modo que ya no esté en las estaciones, en las presets, vamos a ir recorriendo hacia atrás, vamos a poner rapidito, esta estación, la 107.7, y vamos a subir volumen, ah, caray, a ver, a ver, aquí ya se volvió a cambiar, vamos a ponerlo otra vez, ahí está, ya no están las presets, vamos a regresarlo otra vez, a 107.7, vamos a ver, ok, ahí debería de ser, ahora vamos a subir el volumen, estamos en FM, ok, ahí estamos en FM, precisamente ahí estamos en FM, ok, nada más que hasta ahorita no escuchamos nada, ya tiene un buen, buena cantidad de volumen, aunque les voy a decir algo, sinceramente, este botón que estoy tocando es para disminuir volumen, y muchas veces, en lugar de bajar, sube, como que se cruzan, miren, ahí por ejemplo, no me he cambiado de botón, si lo dejo pulsado, si empieza a bajar, empieza a bajar la cantidad de volumen, aquí lo vamos a subir, ahí está subiendo, subiendo, ok, 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 bueno, dejamos, esta cuestión de la, de la banda FM, vamos a ir a AM, vamos a ir a AM, vamos a ver aquí, nuestras bocinas, si tienen volumen, entonces vamos a, cambiarle el modo, y ahora vamos a, regresarnos, a ver, vamos a regresarnos, unas cuantas estaciones, a ver si aquí en AM, logra tocar algo, no, aquí ya estamos en volumen 7, y no se escucha, no se escucha, que vaya, que toque nada, ok, no está tocando nada, de lo que es radio, probablemente tenga un problema ahí con, con el sintonizador, ok, entonces radio, lo apagamos, lo apagamos el radio, ahí está, ok, ahora si, vamos a ir con, un disco, ok, por lo visto la radio, en este dispositivo, no la logra, sintonizar, avanza en los cuadrantes, pero, tiene un problema para lo que es, que se escucha en la radio, entonces vamos a poner esto, cerramos, le vamos a dar, eh, vamos a configurar el modo de reproducción, a ver si me lo permite, a ver, no, necesito prenderlo, ahí está, vamos a bajar el volumen, rapidito, ok, ahí está la, el primer track, vamos a subirle, ahí está, vamos a darle, pausa, y vamos a cambiar, el modo de reproducción, en este caso, yo lo voy a dejar, en shuffle, shuffle, que significa, aleatorio, también puedes, ponerlo programado, a ver, este es modo normal, repetir, el primer track, aleatorio, y, eh, programado, ok, vamos a dejarlo en chufo, entonces, ok, ahí está, ahora que, escoja otro track, el 5, vamos a escuchar, que siga, ok, vamos a subir el volumen, otro track, el 13, otro más, vamos a ponerle, el mega más, el primer track, el segundo track, ok, una pausa, continuamos, agregamos unas fracciones del segundo, que toque otro track, el 11, vamos a cantar más, vamos a cantar más, vamos a cantar más, prueba de impactos, ahí está, no se corta, ok, se fijan, que tan efectiva, es la protección, ante impactos, la chip protection, en los Sony Wildman, es una maravilla, porque puede estar sometido, a diversos impactos, vibraciones, y no se va a cortar la música, ok, por ejemplo, vamos a hacer la diferencia, vamos a hacer la comparativa, voy a volver a abrirlo, voy a quitar el disco, y vaya que este disco, tiene unas rayitas aquí, de hecho se me acaba de rayar, probando otros equipos, ahí apenas alcanzan a ver, estas dos líneas, aquí en la mera orilla, ok, entonces, por ejemplo aquí, el interruptor que está dentro, ahorita, está en on, ok, y ahora lo vamos a recorrer, medio brusco el movimiento, ahí está, ok, está en off, vamos a hacer la comparativa, lo va a leer otra vez, vamos a darle play, ok, y vamos, vamos a escoger el modo, me parece que tenemos que volverlo a poner en modo, sí, otra vez, vamos a darle pausa, tenemos que volverla a programar, que toque en aleatorio, chufo, ok, está, que escoja otra canción, 17, ok, otra canción, esa misma, recuerden que no tiene protección electrónica ahorita, ok, no tiene protección, ok, bueno, supuestamente, sí la debería de cortar, pero, vamos a pararlo, vamos a pararlo, ok, y de hecho, sí, sí se mueve el interruptor, bien, supuestamente, aquí, no debería de tener la chip protection, ok, ahí se debería de cortar la música, por una parte, está mejor, porque, así la tiene, puesta, de forma permanente, ok, ok, vamos a dar play, ok, ok, a ver, vamos a darle, hacia adelante, vamos a ver si aquí la, logra, se logra cortar la música, increíble, de hecho, es la primera vez que dejo caer un aparato de estos, a esta altura, nunca lo hago, pero ahorita ya, ya me animé a hacerlo, porque, pues bueno, la protección electrónica debería de activarse, bueno, debería de desactivarse, ahí donde está el interruptor, y, de todas formas, sigue tocando, ok, ahí está, ahí ya se cortó, se corta, porque, en realidad, ahorita, lo que estamos haciendo, estamos abusando de los impactos, era lo que les decía, si impactamos demasiado, se va a cortar, ok, pero si son impactos leves, no pasa nada, ok, ahí está, vamos a quitar el megabass, ahí está, si megabass, vamos a ir para acá, está escogiendo al azar, varios tracks, si se dan cuenta, se ven muy rápido los tracks, ok, los escoge rápido, y accede ellos, rápido, ok, 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 y a decir verdad, a pesar de que no tiene el megabass activado, ahorita, se escucha muy bien el sonido, ya con el megabass activado, pues bueno, la calidad de los bajos si, se nota mucho, ok, vamos a ver otro track, vamos a poner, ya tenemos el disco, ya listo, y bueno, como pueden darse cuenta, la verdad, el equipo si, soporta bastante, lo que son los impactos, y curiosamente, aquí el interruptor, probablemente, no estoy seguro, si tenga algún problema, en ese aspecto, pero, la protección electrónica, anti impactos, a pesar de que le muevas el interruptor, se queda activada, lo cual pues, no es nada despreciable, al contrario, está, creo que está mejor, que se mantenga así, porque, pues bueno, a todos nos gusta, que la música, no se corte, en este tipo de, de equipos, ok, y pues bueno, ahí lo tienen, el equipo está funcionando, perfectamente, a prueba, ahora sí, que a prueba, de impactos, de golpes, solamente, que ya, abuses, de más, así que, prácticamente, lo avientes, constantemente, pues ya, va a llegar un momento, en que la protección, pierde su efectividad, y pues, se bota la música, ok, pero bueno, ahí dejamos, eh, el equipo demostrado, que si está reproduciendo bien, ojo, solamente reproduce los discos, eh, la protección electrónica, no se puede desactivar, y, lo que es, la radio, no es posible, por lo visto, escuchar la radio, vamos a ver, si estábamos, en lo correcto, o estábamos, equivocados, pero, a ver, ahorita tenemos volumen 8, y, pues, no escuchamos nada, de lo que es, AM, vamos a pulsar, otra vez aquí, para ir a lo que es, el FM, voy a quitar esto, por último, así por si las dudas, por si había algo, que, que quedó mal, o se pegó, pues bueno, vamos a, a ver, vamos a regresar, a la estación, que estaba tratando, de escuchar, a ver, 107.7, no, nada, no se escucha nada, todo sigue, estando conectado, bien, pero no, ok, entonces, vamos a apagar, aquí la radio, aquí por ejemplo, a ver, ahí está, de repente, no sé por, será tal vez, por la cuestión, de, la oxidación, que sufrió, como está muy cerca, del, de la, compartimento de pilas, algunas veces, pudiera ser, que, que los controles, se cruzan, no sé exactamente, los circuitos, pero, el equipo, pues si, logra, reproducir bien, lo que es la música, ok, los discos, ya ven, ya vieron, que los lee, perfectamente, y pues podemos, prácticamente, aventarlo, rolarlo, sin ningún problema, y va a seguir tocando, ok, ahí lo tienen, el reproductor de discos, compacto Sony, One Man, que aparece en la película, de Resident Evil, ahí lo tienen, ok, un poquito de, amarillento, en los costados, pero, reproduciendo de manera correcta, muchas gracias a todos, este, si les gustó el video, si se les hizo, eh, cool, pues bueno, ahí, les, les pediría, que nos regalen un like, compartan, comentenlo, y pues, ahí estén, eh, al pendiente, suscríbanse, de nuevas actualizaciones, en el canal, muchas gracias, que esté muy bien, hasta la próxima.